Señoras y señores, estamos de vuelta aquí en su programa 842 y atención haters de la República Dominicana y el mundo Hoy hacemos un llamado para que nos cuenten que los tiene Hard En nuestras redes colocaron lo siguiente Los memes de Jana Line A mi también Yo iba a decir que fuiste tu que los pusisteetas Sí, pero a mí me parece súper cruel que la gente se disfrute el dolor ajeno. Es verdad, él ha hecho cosas malas. Es cierto que nos falló como procurador. Pero de ahí a que la gente goce tanto que a alguien le vaya mal, a mí eso no me gusta. Ok. Yo he gozado con algunos. Yo he gozado con muchos. Yo he gozado con algunos. El de la botella de vida, tú viste. El roba, el roba motor. Danvisa, pero me da pena. O sea, a mí me da pena más que por él. Su familia. Su familia, claro. Porque, o sea, uno hace eso y no piensa en las consecuencias que puede tener con sus hijos. O sea, tú entiendes. Es muy doloroso pensar que un hijo de él le estén haciendo bullying por algo que hizo su papá. Sí, que eso seguro. Los niños son súper crueles. Entonces, como que... No, pero debo admitir y peco de que me ha dado risa algunos de los memes. A mí también. Es la verdad a todos. No, no, no. No todos, pero ese de roba motor. Eso mira, eso me mató. Y se veía tan real. Eso no me decía. No, 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 no. Eso me mató. Ay, Dios mío. Dice aquí, estoy harto del curfew. ¿Qué es? El curfew. Curfew. Curfew es el toque de queda. Curfew. Curfew. ¿En inglés? Ajá. Que a, pero el curfew. ¿Verdad? Curfew no es toque de queda. Curfew es como la hora de que tú tienes que llegar. Pero no es, no se traduce exactamente a toque de queda. Ah. Por ejemplo, una niña de 13 años puede tener un curfew. ¿Entiendes? Ah, ya, ok, ok. O sea, mi casa era a las 2 de la mañana, ese era mi curfew. Ajá, el mío era a las 2 y media. Hoy me era a las 11. También dieron esas redes sociales, les preguntamos a ustedes de qué están hartos, y nos dijeron de mi mamá que cuando se quilla con el novio, se quilla con nosotros, señor. Ay. Eso está mal. Uno canaliza pique también, es que se... Sí, sí. Es injusto, pero nos pasa a todos. Por ejemplo, cuando yo vivía en el otro edificio que se iba el agua, yo me la quitaba con todo el mundo porque tenía pique. Tú te la de quita. Y no lo avisaban, ¿no lo avisaban? No. ¿Qué avisaban? ¿Sabes lo que es? Tú abrí esa llave hacia así y eso no salga ni una gota. Y tú tarde, y tú tarde. Mira. Y duró cuando eso pase, tú estés jabonado. No. Ay, qué grande. Es horrible, de verdad, señor. Y cuando tú vas a decir que que frega, que tú haces así. Ay, eso es horrible. Y eso no abre. Y eso es de que... Y no te baja. De la gente que no respeta los límites. Ajá, pero está lleno el mundo de gente que no respeta los límites. Usted es que tiene que respetar sus propios límites. Y decir que no, aunque le moleste a otra persona. Porque así tú te respetas a ti mismo. También nuestras redes dijeron, los exámenes me tienen al coger la loma. Tú estás ahora en exámenes. Ya tú terminaste. Yo terminé este exámenes. ¿Y quiénes están en exámenes ahora a esta altura de juego? No, lo que hicieron verano seguro. Ah, pues póngase tu ya. Yo me veo desmascarada hoy. Mira en esa cámara. De mis hermanos que comen y no limpian los platos. No, pero déjalo ahí. Yo no limpio a nadie. Ya, chepando. Pero espérate. Si somos todos y todos, somos hermanos toditos. Pero tú no tienes corazón. ¿Pero qué corazón? Porque tú hablas como que tú vas a fregar. Sí, yo tengo que fregar, yo friego. Pero te cobro. Pero, ok. Yo friego, pero te cobro. Ponte tú que tú vivas con Rodolfo y María Laura y ninguno frieguen. Y tú vas a fregar siempre, ¿verdad? Le digo, mire. La mapa. Usted es un puerco. Y frega tú, ¿verdad? No, claro. Ah, pues eso es lo que estoy diciendo. Pero tú no tienes corazón. Señores, también dieron esas redes de mi ex encargada. Mi hija, ya vete. ¿Cómo? De mi ex encargada. Mi hija, ya vete. Me imagino que es la superior en el trabajo. Que todavía está ahí. Ah, pero sí es su ex encargada. ¿Por qué no se va? Vea recursos humanos. Yo pensaba que era la ex de él o de ella. No, porque dice encargada. Encargada. Me imagino que es del... ¿Y para ti si es ex encargada? ¿Qué hace ella ahí todavía? Eso es. Estoy diciendo que vaya recursos humanos. Parece que no ha terminado. Denuncia. O sea, parece que está entrenando a la nueva encargada y ella está todavía ahí. Está recogiendo. No, porque se vaya. Haz tu denuncia. ¿Qué me dijeron? Dice aquí, dice aquí, dice aquí. En nuestras redes. En nuestras redes colocaron que te tienes harto. Y dice de lo caro que está todo y el sueldito no lo sube ni matado. Imagínate, tu neta Cris. Y esos panes dos por quince. It's difficult. ¿Cuánto era que no se iba a comer pan? Ayer y hoy no era. Ay, y ya pasó la protesta. Que no se iba a comprar pan. De la asociación de amas de casa. Parece que... Yo creo que era ayer y hoy. ¿No era el treinta y nueve de marzo? No, era aviundo por ahí. De junio. Aviundo. ¿El treinta y nueve de junio no era? El treinta y nueve de junio. Ah, el treinta y nueve de junio. Sí. El treinta y nueve de junio. Sí, sí, sí. Era hoy. Era veintinueve y treinta, exacto. Entonces era treinta y nueve y... Exactamente, el treinta y nueve de junio. En nuestras redes preguntamos de qué están hartos y nos dijeron de no tener un chef en mi casa ni un mejor sueldo para pagarlo. Joseo, veinticuatro, siete. Señores, yo también, Ignacio, ayer hablando con una amiga y yo... Y de verdad, qué cool fuera poder tener un chef que te prepare tu dieta tal cual, que te cuente tu macro, que te diga que no. Tener un spa en tu casa, que tú te puedas hacer radiofrecuencia en la barriga, en la perna, en todo. Eso fuera chulísimo. Eso viene después del video que viste ayer, en la historia. ¿Cuál? Del de la dos cápsulas. ¡No! ¡No! Esa cápsula está tan complicada. No, pero yo morí con eso. Esa cápsula no. Tú sabes que yo siempre he soñado con tener chefs en mi casa, de que hay que ser tan rico que no tenga ese problema. No, pero tú eres gallo, porque oye, Rosemary, él quiere decir que un chef nada más de comida china. Ajá. O sea, un chef para cada... Una doña china. Ajá. Para cada tipo de gastronomía. Un chef chino, uno italiano. Créeme que él puede. Y una doña de campo que cocine así como... A favor, a leña. A leña. Para que le hagan su sancocho de bichuela. Mi sancocho de bichuela a la leña. ¿Te lo vas a vivir contigo? No, depende del día, yo lo llamo. Ok. O sea, van a tener como una iguala, pero no... Van a tener una sketch hole. Exacto. Doy un curfew. Entonces yo puedo contratar a todos los chefs. Por eso lo tengo ahora. Ajá. Tú vas a mi casa y yo te tengo un italiano. Sí, yo puedo. Oye, tú porque no quieras. Tú no tienes una llamada, pero de que puedes, puedes. Yo puedo llamar un día, un mal día llamar a una gente que vaya a cocinar. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Claro, oí esa canción es del panda. Dice aquí, del machismo y tabú que tiene la gente todavía en pleno siglo XXI. No, eso es verdad. Guau, mira, hablando de eso, vi el video que compartió nuestro amigo Roger en las redes y me conmovió mucho. Ay, sí. Y me solidarizo con todo el que tenga una niñez así por su preferencia sexual o quien sea que te ha pasado un momento difícil, pero ahí él hablaba precisamente de eso, de que guau, cómo los niños sufren por ese machismo. Y de verdad que fue un video muy, ¿cómo se llama? Iluminador, ¿se puede decir? Que me dio mucha, como me dio un punto de vista. Y me iluminó. Que abrió los ojos. Exacto. Y así que nada, te quiero, Roger, si estás en el centro. Sí, está ahí en sus redes Roger Manzano, vayan a ver ese video. Todo el mundo debe de ver ese video. Y me dijeron en nuestras redes sociales que están hartos de la carrera de medicina. Dios mío. Cámbiate. Mejor será que te cambie, porque si a ti no te gusta eso y no estoy estudiando bien, espérate, pero hay que ver por qué se me atreva él, porque ahorita está graduándose. Señores, hay gente que deja la carrera de medicina a los cinco años. Pero es que la medicina nunca se termina de estudiar. Nunca se acaba, pero a los cinco años tú, o sea, yo me pongo, yo no he estado en esa posición, pero yo digo cinco años botado a la basura. Pero es que esos cinco años hay que se arranque estudiando. Sí, porque esos son básicos, ese es como el ciclo básico de ellos, yo creo. 100%. Pero tú sabes la gente que entró a publicidad cuando yo estaba de medicina, que tenían tres y cuatro años de semestre de medicina, y no le convalidaron nada, nomás español y matemático. Y ping pong, dique. Y física. Y ping pong, dique. ¿Qué le tocó a usted de la universidad de física? A mí no me tocó física. ¿Qué le tocó física? O sea, educación física. Ajá. Sí, a mí me tocó ping pong, yo cogí. No, oye, yo cogí ajedrez, porque no era para ir los sábados, y casi me quemo. ¡Qué pique! Yo casi no me... A mí me hacían y todos los benditos sábados de que a jugar ping pong. No, yo cogí ajedrez que era los martes, yo me quedaba hasta las dos, entonces a las dos y media había una clase de ping pong, y yo la preferí cogí ese día, y ese día para no tener que ir los sábados. Mi amor, casi me rajo en ajedrez. ¿Es verdad? Eso no es fácil. Mi madre me tocó voleibol. Yo quería era en natación. Ay, voleibol, que ah, pero no había opción de voleibol en mi universidad. Pero era un voleibol como disparatoso. Como teórico. Vamos, díganlo. Y yo me decía, pero no queremos jugar, pongan competencia. Y yo decía, ah, eso es lo que hay. Y cuando empieza con teoría. Mira, cuando es el examen de ajedrez, yo abrí ese examen y había un tablero. Un tablero con una jugada dibujada y decían, para ser jaquemático, ¿cuánto tiene que moverse el caballo? Y tú, Dios mío. Y yo así, mira, 70, ¿sabes qué, señores? Por el poco no me graduó con honores por ajedrez. Oye, 70 y yo los sábados jugando ping pong. Jajaja, habladora. No cogiste una raqueta ni una vez, seguro. Dando raqueta. Y mira, yo soy buena en ping pong. Sí, pero no cogiste ni una raqueta en habladora. Me pongo loca jugando ping pong. Dice aquí, de los atropellos de esta gente, carajo, y del show mediático. ¿Cuál es gente? ¿Y cuál show mediático? Bueno, yo me imagino que debe ser lo de Jean Alain, el show mediático. Exactamente. Debe ser. Porque se ha hecho un circo completamente. Pero bueno, si usted asume. Como siempre. Como en todo. Si usted asume una posición de servicio público, usted tiene que estar dispuesto a que usted lo cuestione y le digan qué fue lo que hiciste. Y si hubiese hecho lo bien hecho, no sale. Y sale por la puerta grande y no está la gente haciendo memes. Exacto, y es recordado por siempre como alguien que hizo una labor buena para nuestro país. Pero no fue el caso. Dicen que están hartos. Estos hartos con J del calor y uno sin aire. Está complicado. Pero un abaniquito. Pero está haciendo un calor, señores, de verdad. Y va a ser peor cada año porque el calentamiento global. Ahora se montó en el calentamiento global ella hoy. Porque el calentamiento global afecta no solo a los osos, a todos. No es importante. No te diría que es verdad. Yo me estoy diciendo de ti, pero claro que me preocupa el calentamiento global. De verdad me preocupa. El calor fuerte. Dice aquí, dice aquí, estoy harta de las personas con poder desinflamando. Con poder desinflamando a la gente para su beneficio. Desinflamando. Desinflamando. Pero es desinflamando. Desinflamando. Ah, desinflamando. Porque es que va a desinflar la gente con poder. La gente tiene que aprender cliente en ese boxeo de preguntas. Yo pensaba que era poder desenfrenado. Sí, déjame leerlo bien. Yo pensaba que era la gente desinflando a la gente de los bolsillos. La gente desinflándole la economía. Señores, aquí dice, están hartos de otra vez siete días más. Es harta que estoy. No son siete. Esto que le quedo así hasta el miércoles que viene. Ah, yo pensaba que era como un mes. No, eso es lo que la gente se está quejando. Que lo está poniendo de semana a semana. Pero si tú sabes que me va a poner más de una semana. Dímelo de una vez. O sea, no me digas para decirme el miércoles se quede igual otra vez. Yo creo que sí, que ellos son una apuesta. Ellos cuando se reúnen dicen, a ti te toca siete días. A ti cuarenta y cinco. A ti vente. Y hacen unas rifas y es que salen. Y después juegan uno. ¿Y es que una rifa? Una rifa, claro. Vingo. Señores, hablando en serio, tiene que ser difícil esa posición. Porque tienen a los, a verdad, a las pequeñas y medianas empresas arriba de ellos. Y también está la parte de la salud. O sea, son muchas cosas que hay que considerar. Sí, pero lo que digo. Si tú sabes que tú vas a poner el toque de cara por más tiempo. Pero quizá no lo saben. Quizá no lo saben. Quizá no saben. Quizá piensan. Porque mira, estábamos más inoculados. No, no. Tú trabajas en el gobierno ahora también. No, trabajas en el gobierno. Ella trabaja en el gobierno. ¿Ella trabaja en el gobierno? ¿Ella trabaja en el gobierno? Ella es... Ella es el cambio. Lo que pasa es que en este país el problema es que todo es un relajo y un cocoro. Hay que respetar. Si el presidente dijo que es así, el gabinete de salud dijo que es así. Pero claro que lo vamos a respetar. Y la campaña dijo que es así. Hay que hacer, acatar, 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 hay que acatar. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A mí se me acatan la gente. El gobierno del mediodía. Con suelo. No, y hay que acatar. Y no es los cabes. Porque me querían sacar el avión. Me están sacando para exigir mi derecho. Hay que acatar. Dice aquí, los reels y videos con el jodío. Aceleraste mi latido. Ah, hombre, pero... Acelera. El nuevo, el nuevo es... Buenas, buenas. Ese está también. Ay, rico. De la trigo. De la trigo. Ajá. Buenas, buenas en cualquier parte del mundo en que usted se encuentre. Ese es el nuevo de ahora. Este, aceleraste mi latido. Un profesor de la uni, la tienes harta. Bueno, imagínate. Tienes que estudiar y si no, pues vea tu decanato. Sí, porque hay profesores bien, bien hijos de su madre. Hay que decirlo. Y tú sabes que le da pique a la gente muchas veces que esos profesores que dan clases no le va bien el trabajo, ¿entiendes? A veces eso pasa. Sí, es verdad. Entonces eso te exigen y te pelean y cosas. Ajá, y se lo está llevando el diablo. Exactamente. Pero bueno, también en nuestras redes sociales preguntamos de qué usted está harto. Y nos dijeron de tener que ir en carro al gym que puedo ir a pie porque si voy caminando se la pasan boceándome, diablo mami. Eso debe ser bien incómodo, ¿eh? Mira, jeje. Mira, jeje. ¿Cómo que te dicen? ¿Está guapa, flaca? ¡Yo sí, estoy guapa! Mira. Como esa cara de machete que vas romérica. Porque es una estrategia para que no me molesten, pero estoy viendo que no funciona. Eso no tiene que ver esa cara de machete. A revés, tú tienes que decir buenas. Sí, para que no me atraques. Háganlo a lo contrario, a ver. Di buenas. No. A ver qué te dicen. No. Mira, se la llevan en un motor. ¿Y tú sabes qué? Mi mamá me dijo eso. Como que si tú estás en un barrio peligroso y tú no hablas ni le dices nada y estás de pesar, ellos se la cogen contigo. Ahora, si tú hablas con ellos y nos saludas. Y tú, no, no, mira ya bien. Sí, mira. No me voy a tomar en cuenta. Yo no voy a estar de ningún bien. A mí no me está preguntando si yo no lo conozco ni que si yo soy venezolana, ni que si yo esto, ni que yo lo otro. Pero mira, eh, eh. Y diciéndome, digo que mami, mami, que si yo qué, no me hable. Mira, Juana Saltitopa. Lo que yo hago es que yo me volteo y yo le digo, ¿usted me conoce? Para hablarme a mí. ¿Usted no me conoce? Pero tú no puedes decir buenas. No, pero una cosa es educación. Exacto. Pero, espérate, 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 espérate. Tú, yo no digo buenas. Sí, pero está bien. Yo no estoy diciendo que tú no lo dices. Yo me dio porque fue que el otro día me desmonté porque estaba tarde y había un tapón y vine a pie y me dice, ¿y de dónde tú eres venezolana? Yo me volteé y le dije, yo soy del diablo. ¡No me hable! Como dice la enfermería de los puercos, ¡no me hable! Así. ¿Tú le dijiste así? Priscila. Yo lo dije aquí, Alain, ¿tú te acuerdas? ¡Priscila! No, que no me hablen a mí. Que no me hable. Pero suelta esos ojos. No lo suelta. Es una demonia. Así que le hago. Señores, ¿qué te gusta? ¿Qué te tienes harto? Dice aquí, dice aquí. Estoy harta, estoy tan harta que ya tengo cuentas regresivas para el 16 de mayo de 2024. Ay, no, señores. Ay, para que se vaya a Vina Durch. A mí me encanta. A mí también. A mí me ha encantado esta canción. Ay, sí, sí, sí. Yo creo que todo está bien y va por el camino que debe ser. Sí, hombre. Oye. Sí, señor, hay que respetar, le tocó un tiempo difícil y recibieron un país de Falcao. En crisis, claro. Y un país que, imagínate tú, llamándose a lo que lo trajo. Pero bueno, hasta aquí. Y nuestro soy harto de hoy. Lo que viene por ahí es que tenemos a Alex Diva de Neira que viene a visitarnos a nuestra cabina porque vamos a hablar sobre algo muy importante, el alcohol y la conducción. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, los cambios bruscos o frecuentes en el estilo de vida o en el trabajo. Claro. Cambio de trabajo, un ascenso, un despido, típicamente son estresores. Un jefe malvado. Un jefe malvado, que son situaciones que le ponen a las personas...